B&D celebró un hito significativo en su relación comercial con España al llegar por primera vez a un puerto español, concretamente al de Santander, con su buque de carga rodada, el Explorer número uno, trasladando en sus bodegas un total de mil unidades de nuevo B&D Silio, destinadas al mercado español. La llegada de este barco simboliza un paso importante en la estrategia de la firma china para fortalecer su presencia en el mercado español. En esta primera ocasión se ha optado por el puerto de Santander, en lo que representa un avance en la importación directa de coches y recambios a España, lo que permitirá a los clientes de la marca disponer de sus pedidos de una forma más ágil, eficiente y, sobre todo, con menores esperas. El Bay de Silio es el primer híbrido enchufable en irrumpir en Europa y ha captado una gran atención en España. Dispone de dos motores eléctricos y uno de gasolina, que en conjunto rinden 238 kW. Tiene tracción total y una eficiente Blaze Battery de 18 kWh. Esto le permite alcanzar una autonomía de 70 km en modo 100% eléctrico y de 870 km en total, ambos en ciclo combinado. El Silio Boost dispone de un sistema híbrido con tracción delantera, que combina un motor eléctrico y otro de gasolina, que en conjunto desarrollan 160 caballos. También dispone de una batería de 18,3 kWh, con la que registra una autonomía 100% eléctrica de 80 km y total de 1.080 km en ciclo combinado. El Explorer número uno barco que hizo el traslado se votó oficialmente en enero de este año en el puerto de Yantai, China, y es un buque pionero en el transporte marítimo de vehículos enchufables. Con una capacidad de carga de 7.000 vehículos y un innovador sistema de propulsión dual de GNL y combustible convencional, este buque no sólo representa un avance logístico para B y D, sino también un compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el transporte marítimo.